No me va a alcanzar el tiempo para decirle a todos ustedes, maestras, maestros, que los queremos un chingo, que los respetamos muchísimo, que cuando vemos ríos de dignidad en las calles de Oaxaca, de Chiapas, aquí mismo en la capital, combatiendo el odio, el desprecio de estos gobiernos que mandan a la fuerza represiva, y los vemos a ustedes firmes, llueva o truene, firmes, en una consigna de no a la reforma educativa, no a la esclavización de nuestros pueblos, no a la represión, basta de injusticia, lo único que nos nace, lo único que nos conmueve, son nuestros corazones, en estos momentos difíciles que nuevamente atravesamos en esa patria pequeña llamada Tenco, que desde el 2001 dijimos, el camino que vamos a caminar es por la defensa de la tierra, es por la defensa de esa pequeña patria a la orilla del agua, de ese lago de Texcoco, que hoy quieren asesinar nuevamente, desde ya hace 15 años, para imponer un aeropuerto de muerte, las condiciones compañeros, maestros, maestras, ustedes hermanos que lo saben y que nos han acompañado en esta andar durante todos estos años, 15 años, no han sido nada sencillas, son muy complejas ahora, hoy no está saliendo el pueblo entero a defender la tierra como hace años, nos han envenenado las conciencias de muchos hermanas, hermanos, de nuestras propias familias, les han vendido la idea de que 5 mil pesos al mes va a ser suficiente para entregar la tierra, los vemos en estos días difíciles para nosotros y para ustedes y para el país entero. Y aunque estamos sufriendo, aunque hoy no pudo venir una comisión pequeña con el corazón que siempre anda para acá y para allá acompañándonos como pueblo, así sea en los rincones más lejanos. Hoy no pudimos venir, pero querida maestra, querido maestro, desde esa pequeña patria llamada Tenco, le reafirmamos, estamos haciendo la tarea que nos encomendó la historia, defender con dignidad, con la cabeza en alto lo que creemos que es justo y la tierra para nuestros pueblos como ustedes, el pizarrón, las letras, para nosotros son también el más grande tesoro, las tierras. Sin la tierra no hay nada, sin tierra no hay escuelas, sin tierras no hay vida, sin tierras no hay árboles, sin tierra no hay futuro. Gracias maestra, hermosa, gracias queridos maestros por esta lucha valiente y digna que nos pone ejemplo y nos da moral para decir el futuro sí es posible, el futuro que queremos sí es posible, mientras sigamos luchando, mientras sigamos saliendo a las calles, mientras no nos rindamos. Vienen golpes, ya nos han golpeado muchísimo. No es nuevo esto para nosotros, pero la victoria la tendremos, la construiremos, mientras no nos derrotemos. En Atenco, como en la CENTE, no hay derrota compañeros. Aquí estamos, aunque sea con nuestro corazón y desde nuestras lincheras en la orilla del agua. Gracias, maestra, gracias, maestro, por la lucha digna, rebelde que nos estás enseñando. Gracias.